Y porque somos los campesinos de Bamba Banda De los hermanos Puentes ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué pasa a la gente que hacer? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa No te lo te jalarás, la lengua te morderás Toda por chismosa, nada te sacarás No te lo te jalarás, la lengua te morderás Toda por chismosa, vieja vas a chabar No te lo te jalarás, la lengua te morderás Toda por chismosa, nada te sacarás No te lo te jalarás, la lengua te morderás Toda por chismosa, vieja vas a chabar ¡Claro! 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 Música Música